El acento, la gata en el barrio de la ciudad Pensaron por el mundo, que siempre ganan las ganas Y por el incenso, o no deberán salvar Y no va a trabajar la gente, y la risa siempre al eso El acento, la gata en el barrio de la ciudad Pensaron por el mundo, que siempre ganan las ganas Pensaron por el mundo, que siempre ganan las ganas ¡Gracias! ¡Gracias!